Cain fue el primer hombre en atacar a otro. Y cuando el señor vino a él y le dijo, ¿qué has hecho? Cain no pudo ocultar su crimen. La voz de la sangre de su hermano clama desde la tierra. El mundo ha sido vuestro campo de batalla. Allá donde vayáis, la sangre de hermanos e hijos clama la venganza contra vosotros. Quizá no podáis oírlo aún. Porque esta no es vuestra tierra. Pero lo oiréis. Lo oiréis. Lo oiréis.